Carlos Jaramillo, médico funcional, bioquímico, nutricional está con nosotros visitándonos desde Los Ángeles, California y le mandamos un abrazo con mucho cariño a la gente que nos ve y nos escucha en Estados Unidos y en Colombia, en tu país también, aquí conectados en YouTube, TikTok, etc. Y estamos hablando del estrés. El doctor ya nos dijo que hay tres tipos de estrés, mental, físico y químico y nos lo explicó con mucha claridad estos tres tipos de estrés. Ahora el tema es, si no lo puedo evitar, ¿cómo voy a surfear esa ola? Inevitable. 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 Lo primero es tener la humildad de decir, esto como que puede tener que ver conmigo, es que tener estrés no es una señal de debilidad, ni quiere decir que estés deprimido, ni que seas menos, ni que no seas ni muy inteligente, seas hombre o mujer. Eso no es un tema ni de valentía, ni de fuerza, ni de empuje, nada. Es decir, pues creo que no tengo las herramientas suficientes para aprender a manejar estas olas que me están tocando en este momento. Lo primero es identificarlo. Y para eso, pues uno se puede hacer como un autoexamen de mirar diferentes campanazos que pueden estar, porque además los campanazos son tan diversos que a veces cuando uno mira las cosas con lupa, todo parece como si fuera un puntico y cuando uno se acerca, cuando uno se aleja y lo mira un poco más de lejos, uno se da cuenta que todo hace parte de una unidad y uno dice, ah, y uno puede aprender a unir los puntos. Eso es lo primero. Pero para surfearlo, no hay una fórmula de un, dos, tres. Pretender la fórmula de los siete pasos de éxito para vencer el estrés, pues mira, si alguien se la sabe, que me la cuente. ¿Sí? Pero yo he visto miles de pacientes a quienes les he ayudado y les he mostrado y no te puedo decir que yo le haya hecho lo mismo a dos personas. Porque tu estrés es el tuyo y el mío es el mío, así se nos manifieste de la misma manera. Diga, los dos estamos en el mismo consultorio, en el mismo médico, por bruxismo y dolor de cabeza. Pero tus causas son tuyas y las mías son las mías. Luego tu tratamiento es el tuyo y mi tratamiento es el mío. A mí me gusta decirle a la gente, primero vas a poner tu vida en orden. Independientemente a cuál sea el tratamiento que vas a hacer. Lo primero que vas a hacer es poner tu vida en orden. ¿A qué te refieres con tu vida en orden? ¿Relaciones humanas, nivel de ejercicio? Tus hábitos. Tus hábitos. Hábitos enormes. Vas a poner tu vida en orden. Y ahí sí me gusta ver como siete cosas, por lo menos para uno llevarle récord a algo. Como decir, bueno, por lo menos voy a mirar algo que yo pueda medir. Voy a poner mi vida en orden. Siete pilares. Pilar número uno, alimentación. Número dos, actividad física. Número tres, sueño. Número cuatro, meditación. Número cinco, manejo de relaciones. Conmigo y con el mundo externo. Número seis, exposición a tóxicos. Tóxicos ambientales y también, ¿por qué no? La gente tóxica. Sí. Debe sacarlos. Gracias. Y número siete, la disciplina. Ajá. Entonces, primero, pon tu vida en orden. ¿Por qué? Porque como vivimos en el mundo de la medicina occidental, ya sea con los fármacos o con la cirugía, o con los suplementos, es que me recetaron tomar ashwagandha recogida por el Dalai Lama por sus santas manos para controlar el estrés, pero yo no dejo mis creencias sobre la rabieta que me da cada vez que mi suegra llama a mi esposa. Entonces, a ver, primero controlas tu rabieta y tu berrinche, porque si no, te puedes tomar toda la ashwagandha que quieras, todo el magnesio, toda la colina, todo el inositol, y no te van a hacer ni cosquillas, porque no estás poniendo en orden lo primero que tienes que estar tomando. Y estamos muy pendientes del ¿qué me tomo? Ajá. Tómate el tiempo de poner tu vida en orden. Muy buena. Tómate el tiempo. Tómate el tiempo. ¿Qué me tomo? Tómate el tiempo de poner tu vida en orden. Eso es lo primero. Eso está bueno para publicarle en Instagram. Doctor, ¿qué me tomo? Tómate el tiempo. Lo que no nos gusta. No nos gusta, porque uno nos gusta que nos hagan dueños de nuestras cosas. Sí, nos gusta ser irresponsables. Ah, o sea, usted me está criticando. ¡No! No, nadie te está criticando. Tú te estás sintiendo criticado. Yo solamente te estoy mostrando lo que es tuyo. Mientras no pongas tu vida en orden, mientras no pongas la casa en orden, no va a pasar nada. Claro. No hay tratamiento que valga. Bueno, sí va a pasar. Te vas a... Esquilo síntomas. Te vas a sentir cansado. Vas a perder el interés por las cosas que amas, interés por el sexo, vas a despertarte a la medianoche, mente nublada, poca creatividad. O sea, eso es lo que va a pasar si no tomas responsabilidad. Dolores de cabeza, problemas tiroideos, enfermedades autoinmunes, migrañas, dificultad para desintoxicar, gastritis, reflujo, intestino irritable, úlceras, ganancia de peso, pérdida de masa muscular, problemas hormonales, menopausia temprana. Todo eso es consecuencia del estrés no manejado. Ojo, nada es que uno diga, o sea, es la única causa. No, pero es que es tu estrés con tu mala alimentación, con tu falta de sueño, con tu falta de todo. Todo eso termina... Claro. ¿Sí? Generando inflamación crónica multiplicado por el tiempo que termina volviéndose un estresor crónico para el cuerpo. Un caldo de veneno, son puros venenos todos juntos. ¿Por qué? Por no poner la casa en orden. Lo que más estresa la casa es que esté en desorden. El caos. Puedes decir, no, la casa está desordenada, pero la voy a pintar. Mira, te lo juro que si primero la organizas, se va a ver más bonita, organizada, incluso que pintada. Pintada y desordenada, no se ve tan bien, como simplemente puede estar sin pintar, pero primero ordenada. Pon la casa en orden. Después de poner la casa en orden, ya puedes empezar a ver qué tiene que ver contigo. Ajá. ¿Qué es lo que más me está estresando? Mi forma de reaccionar con el mundo. Mira, entonces no es cuál es el suplemento que me va a ayudar a reaccionar bien con el mundo. No. Trabaja sobre tus creencias. Trabajo interno, ¿sí? Esto es un trabajo contigo. Ajá. No, es que definitivamente a mí lo que más me está afectando es que no estoy pudiendo dormir. Ok. ¿Por qué no estás pudiendo dormir? Mándeme el suplemento para dormir. ¿Desde cuándo no estás durmiendo? Desde que me entró la menopausia. Entonces lo que necesitas es tomar progesterona. ¿Sí? O alguien que mire cómo está eso porque no estás durmiendo es por tu progesterona y la falta de sueño es lo que se está haciendo que te levantes sin descansar. La falta de descanso es lo que te está generando de pronto siento más depresivos, que te está haciendo que reacciones mal y que... O sea, y buscar el origen de las cosas. Pero es que tenemos un ser humano al frente que es con el que tenemos que hablar. No es una prescripción a unos síntomas. Sí. Es que todos queremos la pastilla. Rápido, quítenmelo, doctor. Pero es... Por eso, lo más importante es un proceso mío de autoevaluación. Ajá. A mí a veces me gusta decirle a los pacientes porque a mí no me llegan los fáciles. ¿Sí? A mí me llegan los que ya, mejor dicho, han dado toda la vuelta por todos lados, ya les han hecho de todo. Eres el santo de los casos difíciles, el doctor de los casos difíciles. Y eso no quiere decir que yo los resuelva a todos. No, no, no. ¿Sí? Ah, o sea, usted resuelve todo. No. No. ¿Que hay gente con la que no le he dado con el chiste? Por supuesto, es que yo no me las sé todas ni pretendo sabérmelas todas. Pero a mí a veces me gusta preguntarle a la gente en tus pensamientos más locos, ¿cuál crees tú que sea la causa más loca, la más descabellada que me puedas decir que sea el origen de tu enfermedad? Uy, me he encontrado con las perlas divinas. ¿Sí? Alguien que dice, ¿sabe qué? Puede que no tenga nada que ver. Pero cuando yo tenía diecisiete años yo me acuerdo que a mí plan, 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 ¡zas! ¡Pah! Ahí es. Bingo. ¿Tiene algo que ver? ¡Ja! Pues en mis pensamientos locos, eso trajo esto y esto trajo esto con esto y esto trajo esto con esto que me has contado y esto con esto con esto con esto con esto. Solamente hay una forma de saberlo. ¡Probemos! Claro. No tenemos nada que hacer. A mí no me da pena, no me da vergüenza decirle a un paciente que no sé qué es lo que tiene. Por eso me gusta preguntarles, esculcarles, evaluarles. Ajá. Y cuando uno aprende a hacer el ejercicio y ese ejercicio no requiere venir a la consulta. Yo no estoy vendiendo consultas conmigo. Yo no veo pacientes nuevos. A lo que voy con esto es ¿sabes con quién puedes hacer esa consulta mejor que conmigo? Con el espejo. Como decía Michael Jackson with the man in the mirror. Con el nombre del espejo. Sí, sí, sí. Uno sabe. Uno sabe. Pero se hace tonto. Uno sabe. Y cuando uno empieza a mirarse y a escribir y a ver esas causas y a unir los puntos y a unir todo ese es el momento de ir y buscar ayuda. De ir y buscar ayuda y decir bueno, yo creo que las causas de mi enfermedad Hipócrates decía lo primero que una persona tiene que hacer para tener salud es renunciar a las causas de su enfermedad. Suena muy obvio. Hay que conocerlas. ¿Sí? Sí. Pero no siempre estamos dispuestos a hacerlas. Yo quiero quitarme la diabetes, doctor, pero no quiero comer bien. Mira, ahí está la puerta. Yo no soy tu médico. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Oigan, el doctor Carlos Jaramillo está con nosotros. Vamos a hacer una pausita. Después de la pausa viene Denise Fit que es especialista en ejercicio, mente y cuerpo y también Mónica Piccolo, Health Coach que se van a sumar a la conversación para tener más herramientas para gestionar el estrés. Volvemos después de una pausa en Grupo Fórmula.